Hola a todos y bienvenidos a este curso virtual que vamos a impartir desde nuestro canal de YouTube dentro del Cray Antonio Ulloa de la Universidad de Sevilla. Esta actividad está dirigida a los alumnos del segundo curso de la Asignatura Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia. Bienvenidos a todos y esperemos que todo salga bien. En este vídeo lo que vamos a ver es básicamente cómo localizar la bibliografía recomendada desde el FAMA, cómo recuperar además todo lo que son libros electrónicos que también nos van a venir en este momento que vivimos y os voy a enseñar también ciertas utilidades básicas que os pueden venir bien a la hora de vuestro aprendizaje. Es una sesión que va a durar entre unos 30 y 40 minutos. Como sabéis hemos programado el estreno del vídeo y por lo tanto el chat estará activado durante la visualización del mismo por lo que me podéis hacer las preguntas que estiméis oportunas. Vale, para empezar el curso vamos a tener abierto, vamos a utilizar el catálogo FAMA que como sabéis es la principal herramienta de búsqueda de todos los documentos y recursos que pone a vuestra disposición la biblioteca. La dirección la tenéis aquí es fama.us.es. Lo primero que me gustaría indicaros es que es muy importante que cuando estéis en casa, como estamos ahora en acceso remoto, puesto que no estamos conectados a la red de la universidad, debemos lo primero identificarnos. Para ello hacemos clic en la esquina superior en identificarse y iniciamos sesión como usuario de la comunidad universitaria. Aquí introducimos nuestro ubus y en este momento, en el momento que le damos a aceptar, pues estaríamos navegando como si estuviéramos en la red de la universidad. Esto es muy importante porque muchos de los recursos que vamos a utilizar son recursos suscritos y, por lo tanto, tenemos que estar autentificados. Una vez que estamos autentificados, vemos aquí nuestro nombre y, por lo tanto, pues ya podemos trabajar. Vale, lo primero que vamos a hacer es localizar la bibliografía recomendada de la asignatura. Es importante que sepáis que este catálogo tiene dos formas básicas de interactuar con él o recuperar información. Una es esta cajetilla que vemos aquí, que además, si lo usáis, por ejemplo, con el móvil, podéis activar la opción de micrófono y dictar vuestra búsqueda por el micrófono. Es importante también que sepáis que este catálogo, esta nueva versión del catálogo funciona mucho mejor en Google Chrome. Por si, bueno, observáis alguna dificultad, pues a lo mejor pasando al navegador Google Chrome lo solucionáis. Y luego tiene una búsqueda avanzada que sería, pues para, bueno, combinar distintos criterios de búsqueda. Por ejemplo, podemos combinar con el operador booleano y distintas palabras clave y podemos, por ejemplo, señalar, pues un determinado tipo de material o un idioma o fecha. Nosotros vamos a trabajar básicamente con la búsqueda simple. Para localizar la bibliografía de una asignatura, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a buscar la bibliografía de vuestra asignatura. Entonces aquí escribiríamos bioquímica y biología molecular. Como observáis, cuando vamos escribiendo, el catálogo nos ofrece tres criterios de búsqueda y se activa la herramienta de autosugieres en base a búsquedas que ya han hecho otros usuarios. Para buscar la bibliografía recomendada, la opción que debemos de escoger es catálogo. Damos a buscar, nos fijamos en la medida de nuestras posibilidades en los resultados. Fijaros que hemos obtenido 1.738, que son muchos evidentemente, pero lo importante está en este lado izquierdo de la pantalla donde nos aparece filtrar los resultados y nos aparecen distintas facetas, como disponibilidad, tipo de recursos, por ejemplo, en qué biblioteca se encuentra, físicamente... Y si veis aquí, aparecen dos facetas que son muy importantes, que es la asignatura, bibliografía o la titulación académica. Si le damos aquí a la faceta asignatura, bibliografía, a mostrar más, podemos buscar, en este caso, pues la asignatura que la tenemos aquí. Incluso, e incluso, perdón, podríamos activar, voy a recoger esto, vale. Podríamos, además, en titulación académica, podríamos mostrar y escoger, pues, el grado en farmacia. De esta forma, aplicamos filtro y ahora veréis que de los 1.737 resultados nos quedamos con 11. Desde este filtro catálogo, lo que recuperamos es tanto recursos impresos como electrónicos. Si queremos únicamente quedarnos con los recursos electrónicos, si vamos a esta faceta que se denomina disponibilidad, podríamos quedarnos únicamente con el filtro en línea, lo aplicamos y, en este caso, ya nos quedamos con 3 libros electrónicos. ¿Vale? Y ahora ya, lo único que tendríamos que hacer es pinchar, en este caso, vamos a suponer que nos interesa el tercero, bioquímica, conceptos esenciales. Voy a hacer clic en el título. Y aquí lo que encontramos es el detalle de este registro, con la información que tiene cualquier libro, es decir, el título, el autor, aparece siempre una información abreviada, pero más adelante podemos ver todos los detalles. Podemos ver que este libro se ha publicado en Buenos Aires, la editorial Buenos Aires Madrid Panamericana, en el año 2014. ¿Vale? Bueno, esto por si queréis ver. Lo importante ahora es que nosotros, este es un libro electrónico que queremos consultar. Y desde aquí, si os dais cuenta, nos aparece el acceso, es decir, que a este libro electrónico tenemos acceso a través de dos plataformas de libros electrónicos, o, bueno, proveedores de libros electrónicos, en este caso, Panamericana, ¿vale? A través de la plataforma Eureka y Panamericana, a través de Panamericana. En este caso, nosotros, lo importante es que demos clic en uno de los dos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a ver, como ya estamos autentificados, nos hace la pasarela y nos va a llevar directamente al libro, ¿vale? Bueno, en este caso nos ha llevado a la plataforma. Bueno, no pasa nada. El libro, ¿cómo se llamaba? A bioquímica, conceptos esenciales. Vale, lo que vamos a hacer es irnos para atrás y en lugar de ir, vamos a darle al segundo. Y supongo que ya sí que nos llevará directamente al libro. Vale, y aquí ya, si os dais cuenta, tenemos el libro y, bueno, lo podemos leer. Podemos ir, por ejemplo, a esta sección y podemos empezar, pues, yo que sé, a leernos este apartado, este capítulo y podemos ya, como veis, consultarlo. Vale, entonces es importante que entendáis que todos los libros electrónicos que tiene la biblioteca, que tiene suscrita la biblioteca, individualmente están disponibles desde el catálogo, porque están incorporados como título, ¿vale? Podríamos, por ejemplo, entrar en esto, en este, que es un texto ilustrado e interactivo y podemos ver, por ejemplo, que en este caso, fijaros, ¿qué plataforma nos proporciona este libro? Una plataforma muy interesante de Sevier que se llama Clinical Case Studying, ¿vale? Entonces, este libro individualmente está integrado en esa plataforma. Esto ahora vamos a profundizar un poquito más. Vale. Bueno, esta sería la forma de acceder a la bibliografía recomendada, de una asignatura. Vamos ahora a hacer otro tipo de búsqueda. Le voy a dar a inicio para limpiarlo, ¿vale? Limpiar todo lo que hemos hecho. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos interesados en un libro electrónico que me, bueno, que trate sobre los métodos de la bioquímica, ¿vale? Pues aquí escribiríamos bioquímica, métodos. Y hacemos lo mismo, le damos a buscar a catálogo. Y ya más rápidamente nos vamos a los que están disponibles en línea. ¿Veis? Y obtenemos 50 resultados. Los puedo ordenar por fecha más reciente, fecha más antigua, por título, por autor. Esto ya es una funcionalidad del propio catálogo. Imaginaros que me interesa este primero, pincho en el título y veo que está disponible a través de la plataforma el libro. Únicamente como yo estoy autentificado con mi Ubus, accedería directamente al libro, ¿vale? Aquí tendríamos que dar a aceptar y continuar para las cookies y cerramos. ¿Veis? Esta sería otro tipo de plataforma. Esta es la plataforma el libro, o en algunos casos también puede aparecer como el libro.net. Y aquí, pues podemos siempre leer en línea. Y aquí tenemos el libro, bioquímica, técnicas y métodos. Y si os vais dando cuenta, todas las plataformas de libros electrónicos, perdón, incorporan un visor de documento. De manera que, bueno, pues uno puede, por ejemplo, establecer o compartir el vínculo, o en algunos casos, pues tiene opciones de impresión, etc. Realmente, los usos permitidos dentro de cada plataforma está definida dentro de cada proveedor, ¿vale? Entonces, eso es al principio, pues iréis acostumbrando. Al final, cuando uno es usuario habitual de estas plataformas, pues ya sabe si usa el libro, que funciona de una manera. Si usa Clinical Key Student, funciona de otra. ¿Vale? Bueno, me vuelvo otra vez al catálogo Fama. Y, bueno, vamos a, ahora os voy a, voy a relacionar un poco esta búsqueda que yo he hecho, ¿no? Nosotros hemos buscado por Bioquímica Métodos, aquí puedo agregar más palabras si fuera necesario. Imaginaros que este libro, este libro que os interesa tenerlo guardado, de alguna manera, para volver sobre él. Bueno, pues lo podéis hacer, en este caso, el catálogo Fama tiene una opción que es esta chincheta, que sirve para guardar el ejemplar o registro. Si yo doy clic aquí, veis que se va hacia arriba, de forma que ahora yo siempre puedo volver a mis favoritos. Y, en este caso, veis, pues lo tengo ya guardado para, si quiero volver a entrar, pues acceder a él. También las plataformas de libros electrónicos, ya fuera de Fama, pues suelen tener una opción como de estantería, donde uno va guardando los libros que le interesan. En muchos casos, en estas plataformas de libros electrónicos, puede ser que para usar estas funcionalidades, por decirlo de alguna manera, avanzadas o personalizadas, os obliguen, de alguna manera, a hacer un registro personal en esa plataforma. Yo os aconsejo que, si vais a usar mucho la plataforma, hagáis ese registro personalizado, porque así podéis hacer más cosas. Vale, otra cosa interesante que os voy a explicar para cuando hagáis trabajo, es que, si os fijáis, aquí, dentro de cada registro, aquí tenéis un cuadro, como un cuadro, una barra de herramientas, y tenéis una opción que cita, de manera que, fijaros, yo puedo generar una cita en un estilo bibliográfico, por ejemplo, el Vancouver, lo puedo copiar al portapapeles y la puedo después pegar, pues, en un documento de Word o una presentación PowerPoint, ¿vale? Bueno, aquí os indica, recuerde comprobar la cita antes de incluirlas en un trabajo. Y de esta manera, pues, citamos la fuente, que sabéis que es muy importante en los trabajos. Vamos a, ahora, vamos a ir a la página del Cray Antonio de Ulloa, porque os quiero enseñar que, desde nuestro, yo he hablado de que los títulos, normalmente, los títulos de libro electrónico, los podemos recuperar desde el catálogo Fama. Pero, si queréis conocer cuáles son las plataformas de libro electrónico más interesantes para el Cray Antonio de Ulloa, para las áreas y las bibliotecas del Cray Antonio de Ulloa, farmacia, biología, química y física, desde nuestra página tenemos aquí un cuadro amarillito que son los imprescindibles, y aquí tenemos un enlace a las plataformas de libro electrónico. Y aquí podéis ver, pues, todas las plataformas que os recomendamos. Veis que algunas ya las hemos, o hemos accedido a ello, al buscar un libro desde el catálogo Fama. Aquí tenemos el libro, aquí tenemos Clinical Key, en algunos casos, pues, os da información de lo que contiene cada plataforma. Por ejemplo, ING Book, que son monografías y manuales universitarios en español, principalmente sobre ciencia y tecnología, vamos a entrar aquí, en esta plataforma. Como veis, lo que hace es llevaros al registro dentro del catálogo Fama, pero ahora yo aquí puedo acceder a la plataforma. Vamos a esperar. Veis, y aquí está la plataforma. Voy a aceptar cookies. Veis, en este caso tiene la opción que os he dicho de registro. Aquí podemos buscar, vamos a buscar bioquímica. A ver qué encontramos. Vamos a darle a buscar. Vale, y aquí fijaros los libros que tenéis para utilizar. Que, bueno, yo creo que os puede venir muy bien. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo, parece, el coronavirus. Bueno, aquí directamente, pues, le damos a leer libro. Y esta plataforma también está muy bien. Si creéis necesario que hagamos desde el CRY algún tutorial, aunque nosotros ya en nuestro canal de YouTube tenemos bastantes tutoriales sobre distintas plataformas. Por ejemplo, uno de los últimos que hemos hecho es sobre Clinical Key Student, pero podemos hacer, por ejemplo, pues, sobre estos otros recursos. Bueno, pues, aquí podéis ver, aquí tenéis la tabla de contenidos, aquí tenéis las miniaturas, la información del libro, etc. Podéis pinchar. Y otra de las cosas interesantes es que normalmente los libros electrónicos, todos suelen tener también la posibilidad de buscar dentro del propio capítulo. ¿Vale? Está cargando aquí en la lupa, de forma que podéis buscar dentro de todo el libro electrónico. Pues, no sé, por ejemplo, vamos a buscar, yo qué sé, ensayos clínicos. Le voy a decir exacta, le doy a buscar, ¿vale? Y me saca del libro, pues, todo lo que encuentra sobre esa palabra. Esto es muy útil. Vale, bueno, pues, esto, aquí tenéis, por ejemplo, pues, Médica Panamericana. Hay también algunas plataformas, bueno, el libro es multidisciplinar y hay algunas, por ejemplo, como Safari o Biblioteca Online Eni, que son también para libros de informática. Esto, pues, evidentemente, por su carácter instrumental, pues, es importante también que accedáis a ello. Bueno, yo creo que, ah, se me olvidaba indicaros que, voy a irme a la página del Cray otra vez, indicaros que, además, tenéis, desde, desde, busca, un momentito, desde, utiliza, espero que lo busque, estoy buscando el enlace a los recursos electrónicos, vale, aquí. Aquí, fijaros que tenéis, buscáis en cuenta esta pestaña y aquí tenéis los recursos electrónicos. Os quiero enseñar esta página porque aquí tenéis un enlace a recursos electrónicos en abierto. muchos proveedores y editoriales, pues, están abriendo sus recursos debido a, bueno, el tema y la situación en la que vivimos. Entonces, aquí la biblioteca está diariamente, pues, añadiendo, pues, nuevos proveedores que abren su contenido. Bueno, creo, creo que no se me olvida nada. Simplemente, bueno, terminaría diciendo que, bueno, que, que aparte de estas plataformas que son más especializadas y relacionadas con el Cray, con las áreas del Cray, pues, tenemos más, más plataformas que están en la página esta que os he indicado, de buscas y encuentras, bueno, pues, aquí tenéis libros electrónicos, aquí tenemos las principales colecciones. Nosotros lo que hemos hecho de aquí son unas 25 plataformas, pues, extraer las más importantes para el área científica. Y, bueno, también, pues, llamar vuestra atención, por si, bueno, estos días queréis, pues, también leer libros. Aquí tenemos también nuestra plataforma, nuestro servicio de préstamo de libros electrónicos, que, bueno, además hay audiolibros y, bueno, hay libros para aprendizaje de idiomas, etcétera. Vale, bueno, finalizo ya esta pequeña sesión de formación. Comentaros que, eso, que este vídeo, pues, estará disponible en nuestro canal del Cray, ¿Vale? En nuestro canal de YouTube, que lo tenéis aquí, del Cray Antonio Guilloa. Y aquí, en la descripción del vídeo, os voy a dejar, pues, algunos enlaces para que podáis, a posteriori, pues, acceder a las distintas páginas que hemos visto a lo largo de este tutorial. Este tutorial o vídeo, ¿vale? Bueno, gracias y espero que, bueno, que aprendáis o que hayáis aprendido y haya parecido práctica la sesión y para cualquier cosa que necesitéis, pues, estoy a vuestra disposición. Un cordial saludo y ánimo para todos.